hola diva amigos hoy vamos a aprender a dibujar a torcher del nuevo skin de pijin de roblos del capítulo 11 bueno vamos a empezar a hacer detalles que tiene en la cara es como por donde él respira es que él tiene como una máscara él es como un soldado y que en una máscara para respirar esto es lo que vamos a hacer y vamos a hacer una bolita acá vamos a empezar con eso porque para poder luego hacerla la cara la bolita de la cara con la tapita pero solamente hasta acá porque hay que hacer el gorro el casco igual que como hicimos con el soldado y de esta manera y aquí vamos a hacer empezar a hacer el casco más o menos por aquí vamos a hacer una línea recta bueno yo amigos acabo de grabar un vídeo donde estoy jugando por primera vez pijin así que si lo quieren ver les voy a dejar un enlace en la descripción así que serían excelente si lo ven si van a la descripción ahí les dejo el enlace para que lo puedan ver y ojalá les guste ahí pues les voy a pedir un gran favor así que hagan clic en el enlace y van a poder ver el vídeo y antes de ver el vídeo pues les voy a pedir un favor así que bueno los invito a que vayan a ver el el vídeo y espero les guste era la primera vez así que no no sé mucho así que pero les guste bueno hicimos el gorro listo ahorita vamos a hacer los ojos para hacerlos los ojos voy a utilizar esta moneda pequeña de 50 pesos de mi país voy a utilizar para hacer los ojos voy a utilizar otro sharpie con la punta más fina un micropunta me parece me quedaron un poco grandes los ojos con esta moneda pero bueno no hay problema igual él tiene los ojos muy grandes listo y vamos a hacer otro círculo adentro vamos a hacerlo lentamente para que nos quede redondo hacemos lo mismo en el otro ojo recordemos que tiene como una máscara para respirar listo listo vamos ya con vamos ahorita con el cuerpo seguimos con el marcador con el chartie bueno dale like si querías quisiera a torcher bueno lo vamos a hacer con una con un arma una metralleta que tiene agarrando el arma bueno aquí nos equivocamos un poco pero no hay problema ya lo vamos a arreglar vamos a empezar a hacer la metralleta que tiene la parte inferior de la metralleta que tiene este detalle una metralleta bastante un arma bastante grande que tiene vamos a hacer todos los detalles del arma vamos a hacer con un arma Listo, y aquí vamos a hacer la otra mano. No es tan fácil hacer esta retraqueta. Vamos a hacerle los dedos aquí. Vamos agarrando la parte inferior. Aquí me va a faltar hacerle el gatillo. Ya estoy como flipando el gatillo. Vamos a continuar hasta donde nos alcance la metralleta porque es bastante larga. Y si nos alcanzo para hacer el... ... ... toda la metralleta. Y voy a hacerle unos pequeños detalles con el otro... ... con el micropunto. Listo. Pues bien, terminamos con la metralleta. Bueno, aquí le vamos a hacer como unas corredas. Así como el uniforme del soldado pillo. Bueno, espero que le den like en este momento. Muchos, muchos likes. Muchos me gustan. Eso me motiva a seguir dibujando. Vamos a hacerle las piernas. Vamos a hacerle las piernas. El uniforme es muy, muy parecido al de soldado pillo. Solamente que este es de color amarillo. Listo. Ahorita sí vamos a pintar. Vamos a empezar a pintar toda la parte que va de amarillo. Vamos a empezar con el... ... con el casco. Y en este caso estoy utilizando un amarillo oscuro Norma. Y va tomando vida Torture. Bueno, suscríbete al canal y activa la campanita. Y comparte con tus amigos este video. Si te gusta cómo está quedando. Para que ellos también lo puedan dibujar. Recuerda que me puedes seguir en Instagram y en Facebook. Como DibuPaulo en Twitter y en TikTok también. En todas las redes me encuentras como DibuPaulo. Vamos que esta gran familia de amigos siga creciendo. Bueno, vamos a pintar el traje también de amarillo. Vamos a pintar todos los bordes. Para pintarlo mucho más fácil. Vamos a pintar todos estos bordes. Para pintarlo mucho más fácil. Listo, ahorita sí. Vamos a pintar. Pintamos el brazo derecho Bueno, les recuerdo nuevamente que en la descripción Les dejo un enlace para que puedan ver mi primer video de jugando Piggy de Roblox Espero les guste, se diviertan Era mi primera vez, así que no soy un gran jugador la verdad Y pues les pido un favor ahí Entonces hagan clic y ahí se van a dar cuenta Es muy fácil Les agradecería mucho que por favor puedan ver el video ahí a través de ese enlace Es más, van a apoyar al canal, de verdad Van a apoyar mi trabajo Listo Vamos a seguir, el pantalón también lo vamos a pintar de amarillo Hasta esta parte, estamos pintando todas las partes que van de color amarillo Vamos a ver una repasada rápidamente, una segunda capa Listo, ahorita vamos a continuar con las partes que van de color gris Empezando aquí por los ojos Bueno, vamos a pintar la cara de una vez Entonces vamos a pintar las partes que van de gris en la cara El borde de los ojos en el color gris Un gris claro Y con el mismo color vamos a pintar esta parte de acá Que parece una trompa, parece la trompa de un elefante Pero es lo que él utiliza para respirar Que es bastante largo Ahí está Y acá los ojos los voy a pintar con un rojo Como anaranjado, no tan vivo Recuerda que le hicimos al soldado Tiji Otro de los nuevos skins Comenten que otro personaje quieren que haga Por ahí vi que hay un nuevo personaje que se llama Polly Que es como un oso polar policía Es un skin secreto Entonces también lo podemos hacer Y ahorita sí vamos a pintar la cara de color negro Entonces vamos a pintar todos los bordes Estamos pintando los bordes de los ojos Y ahorita sí Ya pintamos los bordes Ahora sí vamos a pintar la máscara de torture Y asesina a sus víctimas con esa arma que tiene Con esa ametralleta, ametralladora Nuevo skin del capítulo 11 Que por cierto también aparece en Mr. P Pero como una versión robot Así que pues también lo podríamos también dibujar Comenten si quieren que dibuje también a Mr. P Versión robot Y pues ya están llegando al final del juego Falta el capítulo 12 Pero al parecer va a haber una segunda temporada Según parece el creador Viendo pues el éxito que ha tenido el juego Pues todos nos imaginamos que va a crear una Va a haber una segunda temporada Sería genial Así que espero me sigan apoyando Vamos a hacer otros personajes también De Add of Me, de Bacon Y de otra serie Seguimos con Bendy también Listo también Estas corredas también de color negro Con Sony Con Sony Haciendo personajes de Sony De Five Nights at Freddy's De Slendytube Y si salen nuevos personajes Pues vamos a hacer Estamos esperando a que vayan Nuevas actualizaciones Nuevos personajes Para también dibujar Las manos también son de color negro Ya están viendo bastante el video Pero es que es un personaje que tiene Bastantes detalles No es tan fácil como otros personajes de Pidgey Esta parte también Porque es aquí donde está el gatillo Y vamos a pintar esta parte de gris Esta parte del pantalón Con el mismo gris con el que pintamos El borde de los ojos Ya casi terminamos Digo amigos Ya nos faltan solamente Los últimos detalles Pintar la ametralladora Y ahorita vamos a pintar Las botas También de color negro Con los bordes Rápidamente Listo Con el otro Ustedes en sus casas Le van a dar unas 3 o 4 capas Con unas 3 capas Está bien Yo siempre le doy una Una capa final Cuando el dibujo termina Le doy a todo el dibujo Para que quede bien bonito Para la foto Para Instagram Y recuerden que en Instagram Subo las imágenes De todos los dibujos Que hacemos en el canal También las del mix Segundo canal Digo Pablo Funko Poda Así que si no conocen Mi segundo canal Los invito a que vayan Bueno vamos a pintar el arma Con el gris De color gris Y en Facebook también En TikTok Y en Twitter También me encuentran Como Digo Pablo En todas las redes sociales Hagamos que esta gran familia De amigos Siga creciendo Les recuerdo nuevamente En la descripción En el enlace Para ver el video De mi primera vez jugando Pidgey de Roblos Clic en el enlace De la descripción Listo 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 amigos Estamos terminando Yo creo que Lo vamos a dejar así Y nos vemos en un próximo video Bye Digo amigos